En los próximos días el edificio del nuevo cinema y antiguo casino pasará a ser municipal y es que anoche la sesión ordinaria de pleno aprobó la compra de este inmueble a la sociedad Lites por valor de un millón cuatrocientos mil euros. Este punto salió adelante con los votos a favor del Partido Popular, Partido Riojano y PSOE, pero no contó con el apoyo de los hermanos Álvarez. Todos los grupos políticos coincidieron en la importancia de adquirir este edificio histórico ubicado en el centro de la ciudad y protegido por patrimonio. Aún así la oposición mostró su preocupación por los plazos de diseño de cara a su acondicionamiento para la exposición La Rioja Tierra Abierta que se celebrará en Arnedo el próximo año 2015 y pidieron que la rehabilitación se acometa sin prisa. Nosotros pensamos que las fechas están empezando a ser muy apretadas con respecto a La Rioja Tierra Abierta. Como digo, estamos ante una oportunidad de oro de hacer un evento muy importante para la ciudad, como digo, que genere riqueza, repito, y que genere desde luego un motor importantísimo en cuanto al turismo comercial, a la hostelería y a todos los sectores productivos de la ciudad. Y por eso nosotros consideramos que debemos tomárnoslo con calma, con tiempo, no solo en decidir el futuro de este edificio para que nos lo deje hecho el Gobierno, sino, repito, en los diferentes ámbitos donde se puede actuar para hacer una exposición absolutamente potente y que nos sitúe, como digo, en una situación inmejorable con respecto incluso a las otras exposiciones, que seguro que se puede ir mejorando las exposiciones que se han ido celebrando en otras cabeceras de comarca. Por tanto, mi mensaje final es que debemos ser ambiciosos todos los partidos políticos, no solo el alcalde y su grupo de Gobierno, sino también, por lo menos, por parte del Partido Socialista, no va a cejar en este intento de ser ambiciosos y de aprovechar esta oportunidad para hacer inversiones en la ciudad y, como digo, para hacer la Rioja Tierra Abierta en las fechas en las que haya de celebrarse para que sea un éxito y no las prisas, al final, puedan acabar con esta oportunidad que, bajo nuestro punto de vista, es única y que no podemos dejar pasar porque los ciudadanos no nos lo perdonarían. Desde el Partido Riojano también apoyaron la compra del nuevo cinema defendiendo el uso futuro que se le pueda dar a este espacio. Desde nuestro punto de vista no estaría justificado un desembolso de este calibre si solamente fuera para este evento. Si no fuéramos capaces de darle otros usos de futuro para el día después. Yo aquí también iba a hablar de las expos, como ha dicho el señor Javier, pero en el sentido contrario. En las expos se han hecho muchas inversiones que después se cerró y ha habido que tirarlas o están cerradas. Entonces, que no nos pase a nosotros eso. Al revés, que lo que gastemos, que lo que inventamos en Arnedo, bien en el nuevo cinema o bien donde sea, que nos sirva para el futuro. Entonces, esa sería nuestra visión. Y por eso, señor alcalde, quería decirle un poco que sí nos ha sorprendido un poco y declaraciones suyas estos días a los medios de comunicación en las que ya manifestaba cosas o obras a hacer en el edificio. Cosas que nos parece que no están todavía decididas y que no sabemos qué es lo que hay que hacer. Para nosotros, ya digo, con ser muy importante la exposición, que lo es, es más importante el día después. Los hermanos Álvarez, por su parte, dieron prioridad a la reforma del edificio, planteando incluso la posibilidad de aplazar la exposición de la Rioja Tierra Abierta al año 2016. Y la fecha que han manejado para la Rioja Tierra Abierta viene a situarlo en mayo del 2015. Y aquí nos parece a nosotros que hay otra evidencia. Y la evidencia es que no llegamos. Ni bien ni mal. No llegamos. Por tanto, lo que debemos tener claro, al menos nosotros necesitamos tenerlos antes de emitir nuestro voto, es si se va a mantener la fecha de mayo del 2015. Si la respuesta es sí, nuestro voto será no. Porque eso entendemos nosotros que va a suponer el riesgo de hacer una chapuza rápida para meter algo de la Rioja a Tierra Abierta, una chapuza rápida para llegar a las próximas elecciones y cuando termine nos quedaremos con un muerto, como nos quedamos ya con algunos otros edificios cuya compra no voy a recordar, pero que está ubicada en la calle Preciados. Se compró por un dinero y actualmente es una ruina. Por tanto, para que nuestro voto fuese sí esta noche a la compra del nuevo cinema, sería necesario un compromiso ahora de que por delante de la exposición está el proyecto y su ejecución, pensando en los intereses de Arnedo, aunque eso suponga el retraso de la celebración de la Rioja a Tierra Abierta y que pase del 2015 a 2016. El alcalde no hizo referencia a los plazos manifestando que el Pleno votaba la adquisición del inmueble, invitando además posteriormente al resto de grupos políticos a trabajar juntos en el proyecto de exposición y reforma del edificio. Evidentemente, si la Rioja a Tierra Abierta se va a celebrar en Arnedo y estamos todos de acuerdo que es un evento fundamental para nosotros y que debe ser un proyecto, yo diría que el más espectacular de todos, si me lo permiten, por eso estamos aquí y defendemos nuestro pueblo, pero también tanto el Gobierno como la Fundación Caja Rioja quieren hacer la Rioja a Tierra Abierta, por tanto, aunque nuestro objetivo sea algo más, ellos quieren hacer la Rioja a Tierra Abierta y en este sentido tenemos que combinar ambas cosas. Y en este sentido, el edificio tiene un uso común que va a ser albergar la exposición y servir para un uso posterior. Y ahí creo que todos coincidimos, y no me he adelantado a decir nada extraño, si digo que cuando entremos al edificio lo que hay que hacer es mantener las fachadas tal y como están, pero remodeladas, es decir, limpias, arregladas, en su uso como está. Porque, entre otras cosas, este es un edificio protegido por patrimonio y cualquier variación que haya que hacer en su interior no nos va a dejar hacer la patrimonio porque hay que mantenerlo como está en su estructura. Por tanto, estamos todos de acuerdo que el exterior hay que hacerlo como está. Y el interior, todos estamos también de acuerdo que la sala del patio de butacas, porque a todos ustedes lo han comunicado así, lo han dicho, debe ser el gran centro de sala de exposiciones. Por tanto, que la sala del patio de butacas sea quitada para hacer la sala de exposiciones principal y después, por qué no, el futuro museo de la ciencia, tampoco creo que nos haya sorprendido nadie. Y eso es lo que también he comunicado. Y también hay que hacer un ascensor para que ese edificio esté comunicado para las personas discapacitadas. Y ahí hay dos o tres posibilidades que, en cuanto entremos en el edificio, van a ser resueltas por los técnicos y son, probablemente, la ubicación del ascensor que da paso a todas las salas, tanto de lo que es ahora mismo la Torre de Babel como el resto del edificio donde estaban las antiguas taquillas del nuevo cinema, para que todo el mundo se sitúe en donde estamos hablando. Esas son las principales cosas que tienen la principal inversión en este momento. Y eso es lo más inmediato. Por tanto, hoy lo que vamos a hacer aquí es reconocer la compra y, seguido, ponernos a trabajar con ustedes, que lo haremos, en qué vamos a hacer después, pero a la vez, en la Rioja Tierra abierta. Y, en este sentido, nos tenemos que sorprender de para qué va a servir todo, porque vamos a trabajar en común y ustedes van a tener información de lo que aquí y allí vamos a hacer y para qué va a servir. Pero no nos olvidemos también de ese objetivo principal. La Rioja Tierra abierta es nuestro principal objetivo para que después tenga otro uso, pero el primero también es para que sea la Rioja Tierra abierta. Y hoy lo que traemos al Pleno, repito, es la aprobación para que podamos iniciar la compra de este edificio. De esta forma, el Pleno del Ayuntamiento autorizó al alcalde, Juan Antonio Abad, para que en los próximos días asista junto a los propietarios a la firma antenotario para formalizar la compra de este inmueble. Con este paso, la Fundación Cajarrioja Banquia y el Gobierno de la Rioja podrán comenzar a trabajar para condicionar el nuevo cinema como uno de los puntos principales de la exposición La Rioja Tierra abierta, que durante el próximo año 2015 albergará la ciudad del Calzado. La Rioja Tierra abierta,